Conozcamos el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP. El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas tiene como misión realizar investigación y formación de recursos humanos que permitan la creación de nuevas tecnologías y nuevos desarrollos en las aplicaciones de la ciencia. El Centro realiza investigación interdisciplinaria dentro de cuatro áreas, tecnología eléctrica, tecnología mecánica, tecnología de materiales y tecnología química. Se distingue por especialistas de reconocida trayectoria en investigación. Los proyectos en los que participa el personal del CICAP son proyectos específicos del Centro, esto es, relacionados con la ingeniería o proyectos de carácter institucional o interinstitucional.